¡Dónde están los jugodistas valientes! ¡No los veo! ¡No los veo! ¡No los veo! ¡Mirado! ¡Mirado! ¡El esportario! ¿Dónde están los jugodistas? ¡El tío no es con tal golpe de los... ¡Uy! ¡El jugador de la pepa! ¡El contra golpe hoy! No se ha dado cuenta que la portería está un poquito más abajo, ¿eh? El jugador colegiado se mueve menos que una buena mala. Por favor, el árbitro que se coloque en el centro. ¡Vamos! 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 ¡Vamos de la noche! ¡Ha pasado una! ¡No ha pasado una, señores! ¡Tenemos un ambulante aquí médico! ¡No te preocupes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vamos! ¡Gárate! ¡Esto no vale! ¡Gracias! El señor colegiado dirige malamente el encuentro se debe de colocar en el centro de la plaza, por favor. ¡Gol! ¡De este año nobre! El señor colegiado rojo en este juego porque van a hacer un hoyo a entrar en la portería con el miedo. Atención contra el contrabolte, Acelito pasa, está bajo un clarito. El rojo de balón en el centro de campo. ¡Uy!